Durante los últimos años hemos visto crecer a la extrema derecha. Cómo sus políticos aparecen en los medios de comunicación. Cómo sus partidos van ganando peso y terminan ocupando cargos en las instituciones. Se habla de un auge de la extrema derecha a nivel mundial. Salvini, Le Pen, Orban, Bolsonaro, Trump, Abascal... Aunque han ganado visibilidad recientemente, en realidad llevan décadas construyendo un poderoso movimiento apoyándose en los medios de comunicación, las universidades, la judicatura, sectas religiosas radicales, think tanks, fundaciones y asociaciones propias. ¿Son los fascistas de siempre? Aunque comparten con el fascismo clásico algunas características, son ciertos que también han incorporado nuevos elementos. Los burocráticos, los medios de comunicación liberales y las instituciones de la extrema derecha y la extrema derecha, las instituciones de la extrema derecha, las instituciones de la extrema derecha y las instituciones de la extrema derecha. Una característica compartida por estos nuevos partidos es su aparente oposición a la globalización y las élites. Este clivaje no pose más la derecha y la derecha, sino los patriotes y los mundialistas. Lo habían dicho en todas las lenguas, el pueblo italiano no es schiavo de ninguno. Porque somos la reacción frente a la dictadura progre y separatista que nos viene oprimiendo desde hace 40 años. Un supuesto nacionalismo económico que esconde bajo un discurso de prioridad nacional una mayor explotación de la población más precaria. Es fundamentalmente el nacionalismo económico. ¿Qué quiere decir nacionalismo económico? Pues tampoco tiene unas fronteras muy precisas. Pero vamos, fundamentalmente es por un lado el proteccionismo, la recarga de las exportaciones con aranceles para favorecer a las industrias nacionales frente a la competencia extranjera, es decir, a la clase capitalista local. Y por otro, todas las políticas que tienen que ver con la regulación de inmigración, fronteras, jerarquías internas de raza dentro de los propios mercados de trabajo. Y como siempre que sucede cuando el nacionalismo está cerca, básicamente la nación es una forma de suturar simbólicamente las diferencias dentro de un propio país. Es decir, capitalistas nacionales y obreros nacionales se entienden en una gran nación soberana, con su moneda. La fórmula a menudo funciona. Bajo el mantra del nacionalismo económico, en realidad defienden la bajada de impuestos a los ricos, la reducción de los derechos sociales y la explotación máxima de la naturaleza y los trabajadores. ¡Que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! ¡Que queréis a España! ¡Fachas! Poniendo el foco en elementos identitarios, conservadores y nacionalistas, consigue generar una polarización que pone en segundo plano los conflictos materiales de nuestra realidad cotidiana, como la vivienda o la salud, con una técnica comunicativa que promueve las llamadas guerras culturales. Detrás de las guerrillas culturales hay un intento de reclutar para el proyecto de libre mercado de las élites, aparte de la clase trabajadora, matizando resentimientos, efectuando compensaciones estatutarias, y bueno es decir, que prácticamente fantasmáticas. Es una maniobra preventiva y muy frágil entre la crisis de gobernabilidad que representa el capitalismo financiero y frente a ello, que podría tener éxito, pero que frente a ello solo se podrá dar una respuesta contundente y que impida que ese éxito tenga lugar, si se reactiva el conflicto de clases, incorporando dentro de la clase al trabajo doméstico y al trabajo migrante. Una parte conservadora de la izquierda, ante el auge de los posfascismos, propone volver a un enfoque nacional de los derechos sociales y laborales. De modo que encontramos en sectores de la izquierda discursos que hablan de la inmigración como un problema, o que acusan a la lucha feminista de fragmentar a la clase trabajadora. El feminismo se articula en torno a un montón de subterfugios y teorías que son falsas, totalmente reaccionarias, aunque se disfracen de revolucionarias. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo globalizado, en el que las fronteras que las multinacionales no tienen, sirven para dividir y enfrentar, precisamente, a la gente común. Yo creo que una de las cosas que es importante que intentemos entender es por qué Salvini, Trump, Le Pen o Víctor Orbán dicen defender el trabajo y los trabajadores nacionales, que es una idea muy asociada a la izquierda tradicional. Pero lo que nunca jamás defenderá la extrema derecha es el derecho de existencia, es decir, el derecho de todas las personas al acceso a una vida digna, independientemente de si trabajas o no, de si tienes un trabajo remunerado o no, de si estás en paro o no. Porque, por supuesto, que hay que defender las condiciones laborales de la clase trabajadora, y eso es defender a la clase trabajadora, pero, sobre todo, es defender el acceso a una vida digna para todas las personas, y eso es una idea muy radical y nada buenista, que siempre será una política antifascista. Algo muy propio de los posfascismos es su fijación con el feminismo. Por un lado, culpan al feminismo de amenazar los valores tradicionales de la familia heterosexual, pero, por otro lado, utilizan los derechos de las mujeres para legitimar un discurso racista. Pero mayoritariamente las mujeres que han sido asesinadas en España han sido a manos de extranjeros. Se sirven de los logros del movimiento feminista para demostrar la supuesta superioridad civilizatoria de Occidente respecto a otras culturas. En el caso de la exaltación de la familia tradicional, o cuando dicen que quieren luchar contra la ideología de género, lo que hay es un intento de oponerse a los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Y lo que hay en común con ciertas posiciones soberanistas o nacionalistas son unas teorías casi de carácter conspiranoico, que lo que dicen es que las poblaciones occidentales van a ser reemplazadas por migrantes o por musulmanes, que son hoy el gran otro, ya que las mujeres nacionales no quieren tener hijos por culpa del feminismo. Bueno, ya sean estas posiciones más claramente antifeministas u otras que quizá a veces son un poco más matizadas, en el fondo lo que subyace es lo mismo. Es un intento como de legitimación ideológica de las posiciones de subordinación que ocupan migrantes y mujeres dentro del mercado de trabajo. Y bueno, si son migrantes y mujeres, probablemente estarán atadas a los trabajos de cuidados infrapagados. La mayoría de las fuerzas políticas de extrema derecha, de Europa Occidental, presumen de defender la igualdad de las mujeres. Esto es una instrumentalización de la defensa de los derechos de las mujeres que ellos usan para realizar tres movimientos bastante inteligentes. El primero es feminizar sus partidos, es decir, aprovechar la mayor implicación de las mujeres en la vida pública para que formen parte de sus partidos, de su estructura, como afiliadas, como militantes, como votantes. En segundo lugar, racializar el sexismo, es decir, el sexismo sería cosa de otros, porque las culturas judio-cristianas, blancas y europeas habríamos conquistado esta igualdad de derechos que sería inaccesible para culturas más atrasadas. Y en tercer lugar, blindar la producción neoliberal de mano de obra barata y sin derechos. ¿Cómo se hace eso? Sexualizando el racismo, que significa construyendo estereotipos, en el caso de los hombres, construyendo al hombre racializado como ese violador potencial que fácilmente nos permite hacer una ley de extranjería, que lo ponga a trabajar con los menos derechos posibles y también racializar o sexualizar, construir, perdón, a la mujer extranjera racializada como esa víctima sin agencia de estructura patriarcal que vamos a poder incorporar a nuestro mercado, a nuestro sector de trabajos, de cuidados o de reproducción, muy infravalorado y del que cualquier mujer de clase media blanca quiere vivir. Estos movimientos postfascistas se construyen y construyen un racismo explícito, continuación de las ideas coloniales. Se acusa a los inmigrantes, por un lado, de venir a quitarnos el trabajo y a la vez, por otro, de parasitar nuestro estado de bienestar. El poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo, a los españoles a los que no les llegan los ERTE, a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando. Así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan. Este discurso puede calar en personas precarizadas, les da poder y dignidad por el solo hecho de pertenecer a la comunidad blanca y nacional. Pero en realidad, las políticas económicas de la extrema derecha precarizan el trabajo de todos, con leyes de extranjería más duras que dejan sin protección a miles de trabajadores. De nada sirven medidas sociales, solo para nacionales, si se promueve una capa social sin derechos de ningún tipo. Si los posfascismos aprovechan la falta de expectativas en un sistema desigual y violento para generar adhesión fomentando identidades nacionalistas y autoritarias respecto a mujeres, personas LGTBI, migrantes, racializadas, será labor del antifascismo señalar los intereses económicos y materiales que hay detrás de los discursos de la extrema derecha. Porque aunque algunas fuerzas posfascistas pierdan posiciones institucionales, si no enfrentamos la cuestión de fondo de este sistema desigual y violento a escala global, seguirán resultando atrayentes. Solo un antifascismo que revierta la creciente segmentación social en favor de una nueva alianza que reúna la diversidad de la explotación y la dominación podrá crear un nuevo proyecto político emancipador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!